Hola, buenas a todos, y ahora sí que sí, para la gente que está en el livestream, vamos a empezar de verdad. Lo de antes ha sido todo mentira, y seguro que ahora que he dicho que vamos a empezar de verdad, no se va a estropear nada, porque el otro día cuando hicimos lo de la creación de personajes, definitivamente no se estropeó nada, y hoy definitivamente no se ha estropeado nada antes de empezar a grabar, ni después de intentar empezar a grabar por primera vez, ni va a ocurrir nada a partir de ahora. Esta es definitivamente la buena, y va a salir todo bien, y va a salir todo fantástico, y los juegos de Firaxis siempre están bien optimizados en el día de salida del juego, que va a ser que no, porque va como el culo a veces, pero creo que lo he solucionado, tal vez, a lo mejor no, yo que sé, ya tengo miedo. Pero bueno, vamos a empezar con una cosa, para que no lo vea, para que no lo haya visto, por ahí en alguna parte pondré un enlace a el vídeo de la creación de personajes, aunque tal y como funciona en la creación de personajes, que voy a mostrar, y por algún motivo no me carga el fondo, y esto no sé muy bien por qué, y me da un poco de miedo. Los personajes que creas, que creamos el otro día, pueden aparecer por ahí como soldado, como vivo, como enemigo, y pueden aparecer así un poco de forma aleatoria, y no los puedes reclutar hasta que te salen, pero puede que no te salgan, o puede que sí te salgan. O sea, aunque los hayamos creado, y por cierto, Marcus Conig ha vuelto, y ahora es Sean Connery, en la película del Templo Perdido, pero con un puro, por algún motivo, que ya explicaré su historia. Su historia era básicamente que sobrevivió al ataque alienígena, pero se quedó en coma, y se despertó en la jungla, él solo, y tuvo que recrear la escena de las Crisálidas, y tuvo que sobrevivir contra las Crisálidas en solo, 20 años, hasta que llegó el Proyecto X como otra vez, en plan, como Jumanji, otra vez, como la escena de las Crisálidas, toda su vida, y ahora, pues, eso, se ha vuelto viejuno. Y más cosas, pero el caso es que la gente que creé el otro día, en el vídeo que eso, puede que aparezcan como aliados, pero no los podré contratar hasta que el juego no quiera, así que ya lo explicaremos cuando salgan y todo eso. Y por cierto, esto es un extra, Knuckles, pero, eh, es más o menos lo único que he podido hacernos, el creador de personajes, está limitado, ojalá haya metan más mods. Luego, el caso es que puedo crear a más gente, así que recomendar gente a lo mejor que haya muerto en Long War para que vuelva, ya digo, la... O bueno, o gente rara, porque sí. La idea es que hayan tenido que morir en Long War. Estamos haciendo Long War y X con 2 a la vez, así que tienen que morir en Long War primero si queremos que vuelvan, o algún familiar suyo, o alguna cosa. Pero hasta entonces, nada. Así que dejad de proponer a B, por Dios, o iré a matar la aposta en Long War el próximo día. Vale, vamos a comenzar partida ahora, sí, no me quiero enrollar mucho porque esto sería pardísima. Y ya lo hemos decidido antes, vamos a jugar en comandante, con tutorial activado, porque el tutorial tiene cosas de la historia como siempre. Y aunque me van a fastidiar, pero en XCOM era igual. El tutorial te explicaba además de las cosas, también tenía un poco de escena, un poco diálogos entre jefe central y yo qué sé, y tus soldados. Y era mucho como escena de vídeo y tal, súper guiado. Pero tenía algo de la historia. Luego ya no lo activé en las siguientes partidas que jugué, pero en la primera y para mostrarlo, pues lo activo. Y me van a fastidiar y seguramente van a matar a todo el mundo en el vídeo, pero es que no hay otra. En comandante, porque me odio a mí mismo. Recluta, apropiado para... Novato. Veterano, sería modo normal. Un reto europeo para los jugadores, familia cedas con XCOM. Normal. Comandante, un gran desafío solo para jugadores de XCOM 2 con experiencia. No he jugado nunca XCOM 2, pero ya, total, qué más da. Y leyenda, sería modo imposible, no sé ni para qué le he dado. El tutorial no está habilitado, así que lo voy a cambiar. Lo voy a dejar con tutorial porque me encanta el tutorial y seguro que no va a ser una mierda y me van a fastidiar. A por ellos. La emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del Día de la Unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición ADVENT. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. ADVENT garantiza a todos los ciudadanos que las declaraciones de hoy procederán según lo previsto. Perfecto. La administración AXEN les recuerda que informen al pacificador más temprano de toda actividad sospechosa. ¡Aproximándome a la posición! Tenía razón. Está claro que hoy están muy ocupados. Téntrese. Prepara el reventador. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. ¡Ahora! Ahora. Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. Su turno. Vale. Después de 20 años, los nazis comunistas espaciales dominan el mundo. Son literalmente los comunistas nazis de los Simpsons. Y tenemos que hacer tutoriales varios. Y sin embargo, o sea, después de 20 años de experiencia de luchar contra los alienígenas, mandáis a dos soldados. Esto no va a funcionar. ¡Tutoriales! Así que tendremos que hacer lo que nos digan. Se puede mover la gente. Y morirá. Y morirá. Tienen que morir. Tiene que ser como en XCOM 1 y la gente morirá de formas ridículas. Y me ha dado un salto ahí de frames que te puedes morir, pero parece que se ha arreglado. Fabuloso. Siempre todo bien. Todo fantástico. Todo bien. Se puede mover la gente dos veces. Esto es como en XCOM normal. ¿El jefe es Stalin del espacio? Yo espero que sea Hitler robótico de Wolfenstein. Pero ya veremos. Estoy preocupado. Espero que no se me salten los frames por ahí como antes. Y se puede correr. Y gastas los dos movimientos. Y gastas los frames. ¿Qué ha pasado ahí? Se suponía que hoy habría poca seguridad. ¡Oh, mierda! Ocúltense hasta que esté todo listo. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. Dejarme un momentito. La estaba grabando el sonido del juego demasiado alto por el volumen del vídeo. ¡Ups! A lo mejor una parte no se me ha ido muy bien. Bajo un poco el volumen esto. ¡Ups! Modo ocultación. Ahora empiezan las misiones. La mayoría, no todas, oculto. Y la gente no te ve. Y puedes hacer el mamarracho y te puedes poner literalmente en plan... Como... Como el Metal Gear Solid aquí parado en medio del pasillo. Y la gente que está aquí delante mirándote a la cara no te ve. O sea que eso es bueno. Pero me obligan a moverme para allá. No podía haberlo hecho ni aunque quisiera. Pero sigilo. Mecánica nueva. Somos los infiltrados ahora. No se acerquen demasiado. Les verán sin duda y perderemos nuestra ventaja. Ahora... Lo que hacían ellos de... Que tienes que ir a buscarlos y aparecían así. ¡Uh! ¡Susto! Y entonces se movían a coberturas. ¡Ah! Lo haces tú. Ahora tú usas chetos. Lo cual va a ser casi injusto para los enemigos. Puede que sean muchos. Pero contamos con el factor sorpresa. Esperemos que sea suficiente. ¡Han apetado! Recuérdame que le dé las gracias al viejo. Y el volumen del vídeo sube y baja cuando le apetece. El juego está bien optimizado. Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. Y bueno, me está... Me está yendo... Vale, lo sé. Adelante. Me está yendo a 60 FPS pero de vez en cuando baja. O sea, es inevitable. Es XCOM. De todas formas iba a ocurrir... Vale. Disparar arma. También podría utilizar numericos y eso. Fantástico. ¿Tengo que disparar a este obligado o puedo disparar a quien me apetezca a mí? Aunque tengo el mismo porcentaje para todos. A ver, me dicen que dispare a este. Voy a disparar a otro. No puedo. Vale. Tutorial. Tengo que disparar al de frente. Buena poste. Buena postura. Está temblando. El pelotón pierde la acutación cuando entras en los cuadradicos. Esto es cuando... Tef... Un soldado es flanqueado. Eso no sé cómo funcionará. Si se rompen ventanas o se abren puertas a patadas. O cuando atacamos a algún enemigo. Que ahora nos ven. Maravilloso. Esto es peligroso. Gracias. Avenger. Que suenas exactamente igual que Valen. Pero bueno. No, si esto no fuera un tutorial, esto saldría loco. Uh. Wow. El efecto de las armas. No matéis a Osei todavía, que no le cogió cariño. Ni a Ramírez. No escapará tan fácilmente. Los coches explotarán. Ah, ah, ah. Bien. No. Nada. Tranquilos. Ramírez ha muerto ya. Fantástico. Buen trabajo, Ramírez. Menas dos ha caído. Está muerta. Maldición. No pueden arriesgarse tanto. Vigilen los flancos. ¿Queréis hacerlo por las malas? Muy bien. Oh. Flanquear al personal me van a explicar, supongo. Vale. ¿Qué son todos estos botones de aquí arriba? Ah, han cambiado los botones. Que estarían aquí abajo, ahí arriba. Pero hay un botón de llamar Skyranger que es nuevo. Ya ha muerto uno. Ah, el icono de recargar lo han cambiado. Vale. Disparar arma. Soldado de advent. Oye, todas las cosas en la interfaz se ven, ¿no? Vale. Mejor bien. Vamos para allá. Flanquear al personal. Me están explicando cómo flanquear esto. X como uno. Ya lo hemos visto todos. Y si no, que sepáis que jugamos el X como uno. Al long war. Al enemy within. A todas las cosas. Huh. Está pidiendo refuerzos. Detengan esa... Transmisión. Jefe central al habla. Llega tarde. ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? Admirando las vistas. ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. O al menos solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de Adven a la obediencia y el servicio. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fueran ciertos. Nadie quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando. Le prometo que eso cambiará. Vámonos. ¿Le han cambiado la voz? ¿Le han cambiado la voz? La transmisión se llevó a cabo. Un transporte de Adven se aproxima a su posición. ¿Ya lo habéis oído? Cubrite el flanco izquierdo. Tengo que oírlo. Le han cambiado la voz, creo. Jefe central. ¿Por qué coño te has vuelto Sam Fisher? De los juegos estos de Splinter Cell. Solo como curiosidad. ¿Qué cabrón se ha hecho viejuno? Pero le han cambiado la voz. Su voz ya no es la misma de siempre. Ya no es tan irritante. Por ahora. Ya veremos. Abran bien los ojos y disparen a todo lo que se mueva. Oye, en el vídeo se le ve afeitao. Pero aquí está sin afeitar. ¿Se afeitará eventualmente? Mal hecho. La barba no le queda mal. Jefe central. ¿Puedo suicidarte contra los enemigos? Hostia, ya verás que... Los soldados en guardia disparan... Ah, me están explicando cómo quedarme en guardia. Vale. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. ¿Puedo llevar a jefe central en las misiones? No lo digáis. Eso es un spoiler, pero... ¿A dónde quieres moverte, jefe central, que no me he enterado? ¿Puedo mover a...? Uh, central John Bradford. Ah, mira, se llamaba así. Oye, este arma está personalizada. ¿Dónde quieres que te mueva? Me lo he perdido. Jefe central. Tutorial, ¿qué hago? Ah, vale. Perdón. No pensaba que podría correr tan lejos. Para allá. Rompiendo ventanas. Y pasando de lo del suelo. Vale, ahora me explican... Ahora me explican a coger cosas para modificar las armas. Esto es una cosa... Nueva también del juego. Se pueden coger modificaciones de las armas. Y eso es bueno. ¿El jefe central corre más por algo? Mira, telescópica. Hostias, qué bien. Por lo visto son al azar. Jane Kelly. ¿Y tú quién eres? Ahí, como estoy en guardia, le dispararé. Me gusta la bufanda del primero. Los refuerzos han llegado. Se están poniendo nerviosos. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. Buen trabajo, Osei. Seguro que no te va a morder en el culo esto. Oye, un momento. Vas a morir. Bien hecho. Regresen a nuestra posición. Vete. Yo intentaré entretenerlos. Vas a morir. Ah, vale. Digo... Cuando llegan los enemigos, debe ser mi turno, ¿verdad? Si no sería muy injusto. Vale. Sí lo es. Pero este va a decir... Voy a ser un puto héroe y voy a coger una cobertura parcial. Porque coger por coberturas parciales... Siempre, siempre, siempre ha funcionado. Nada, tengo que disparar al que me dicen que le disparen. Sí que ya puedo disparar al otro. ¡Uy, casi! Nada, estaba claro. 49% eso ya es demasiado poco. Kelly parece importante. ¿Quién eres, Kelly? Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. Una cosa, por cierto, que me he dado cuenta. Que a lo mejor se me ha olvidado comentarlo. En el vídeo del principio hemos visto... Que Steve Jobs, alienígena... Estaba dando un discurso, ¿vale? Porque es el día aniversario... El 20 aniversario del día de la unificación... Entre humanos y aliens. ¿Ok? O sea, un día importante. Un día de los más importantes, digamos, en el calendario alienígena. Después de, a lo mejor... El día de acción de gracias alienígena. O nacimiento de Jesucristo alienígena. ¿Vale? La Navidad alienígena. O algo así, ¿vale? Es un día principal para que... Y se han puesto a detener terroristas al azar. Esta instalación que supone que es importante... No estaba protegida nada más que por cuatro guardias. ¿Y nadie se esperaba que llegaran tan lejos? Nadie se esperaba que llegaran tan lejos. ¿Están protegiendo aquí algo y nadie se esperaba que llegaran tan lejos? ¿Se han puesto una seguridad de mierda? Pirateemos. Pero ok. Y tampoco había mucha seguridad en el vídeo, ¿vale? O sea, había un par de controles y todo eso, pero ya está. Vale. Pirateo. Funciona. Esto siempre lo hacemos. El día de la paz alienígena. No sé. Ya nos inventaremos más festividades alienígenas. Pero bueno. Señales camufladas o anulación. Puedo coger la que quiera. 6 o 2%. En realidad me da igual porque no la voy a completar ni de coña. Hay que elegir una de estas dos ventajas. Y si aciertas la ventaja, pues bien. Y si no, pues pasa esto de aquí. Y si no, pasa esto y esto. Salvo que esto sea malo, pero generalmente es bueno. Abre y puerta. Pulsate claro para continuar. Estamos pirateando cosas. Hemos pirateado la cosa más fácil de piratear. La paz cual alienígena. Yo no quiero saber cómo será el conejito de paz cual alienígena. Tiene que ser bizarro. Jefe central. Me dispongo a asegurar el paquete. Esperemos que nuestros datos sean buenos. Este es el lugar. Parece que hay un panel de acceso incorporado. Si pudiera verlo mejor, quizá... La próxima vez. Un traje de buzo con la ilusión que me hacía. ¿Y ahora qué? Ah. Llevar unidad. Esto es nuevo también. Recoge la unidad objetivo y llévala contigo. Ah, esto lo vi. Tenías que rescatar a los soldados. Si te matan a un soldado... Todo eso por un traje, hombre. Si pudiera conseguir armaduras chetas al principio del juego de XCOM 1, yo hacía lo que fuera. Porque las armaduras son una mierda. Bien. Buen trabajo. Como te llamaras. Eras tan importante que... No me acuerdo de tu nombre. Oye, esa tía no tiene cobertura. Necesitamos otra salida. Ya. Se supone... Están experimentando con gente aquí dentro. ¿Puedo ver un momento la pared? Ah, fantástico. Están experimentando con gente aquí dentro. Se supone que si hieren a alguien o lo mataban o algo así, tenías que... Tienes que cargar con ellos o si no, los dejas abandonados en la misión y pierdes... Pierdes los objetos que tuvieran. Tira granada. Hemos jugado al XCOM 1. Sabemos que esto no funciona así. Las granadas nos reventan una puñetera mierda. Salvo que sea un vídeo escriptado, aparentemente. Las granadas esto no lo reventaban. Ni de coña. No revento coberturas parciales de mierda. Y me fastidian siempre por ello. Ah, pues nada. Bien. Buen trabajo, jefe central. A correr como los locos. ¡Corre! Roba el traje de buzo. Es una armadura fuerte. Es una armadura de nivel 2 o algo así. Podemos utilizarla y estar chetos. ¿No? Una granada nos revienta eso. Deben ser granadas del futuro, alienígenas. Están detrás de nosotros. Pensaba que ibas a morir, Kelly. ¿Tú por qué no mueres? Demasiado cerca. Matar al jefe central. Guay. ¡Para que el monstruo sea! ¡Vibrant! ¡Le habla Reventador! ¡Necesitamos evacuación de inmediato! ¡Sáquenos de aquí! No han matado a Kelly. Selecciona el icono de llamar a Skranger o pulsa P para emplazar una zona de evacuación. Guay. P. ¿Por qué? Vale. Ahora tienes que poner tú la zona de evacuación. Creo que esto lo viene en un trailer. ¡Oh, Dios! No he querido ver muchas cosas, pero es que es inevitable. Sí, 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 sí. Vamos. ¡Corre! ¡Adelante! Ahora... Ah, ven. Ahora he decidido ir. Una unidad en pie dentro de una zona de evacuación puede activar la habilidad evacuar para la extracción segura del combate, pero tendrán que estar todos aquí. ¿No tienen que estar todos? Yo le doy. Esto... Esto no es así. O sea, tendrán que estar todos dentro, ¿no? ¿No? Robo Pilinguis. Creo que me viene a atacar Robo Pilinguis. Eso debe ser algún enemigo del juego. Y más vídeos. Vídeos para todos. Y me han dado un logro, por cierto. Pasadme el tutorial. No sé cómo se llamaba. Pero será súper importante dónde va a parar. Con cuidado. Nos enfrentamos a posibles décadas de atrofia. Ojalá tuviéramos más tiempo. Estoy de acuerdo. Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos. Ojalá tuviéramos la extracción de inmediato. Estamos listos. Bien. Manos a la obra. Asombroso. Igual que hace 20 años. Por entonces, aún lo llamábamos guerra. No sabíamos lo que se avecinaba. Respuesta del córtex cerebral. Bien. Preparando intrusión craneal. He conseguido identificar la conexión. Preparando la incisión final. Estas lecturas se vuelven muy erráticas. Eso es normal. Estos implantes no se diseñaron para ser retirados. Nos arriesgamos a... No tenemos un plan B. Háganlo. ¡Doctor! Sí, señor. Respuesta pupilar normal. Constantes estables. Procedimiento terminado. Sabía que haría falta más que eso para acabar con usted. Bienvenido de nuevo. Comandante. ¿Somos nosotros encerrados? Me alegra ver que ha despertado. No envidio el dolor de cabeza que debe de tener. Aunque el trabajo del doctor Taigan ha sido impecable. Nadie había intentado algo así antes. Con calma. Aún no sabemos del todo lo que le han hecho. Ese chip estaba incrustado en su cráneo. ¿Y quién han manejado la partida anterior? Los soldados murieron durante su búsqueda. Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera. Actué en cuanto recibí esos datos. No sé qué recordará, pero han cambiado muchas cosas. Hice todo lo que pude, pero los últimos 20 años... ...han sido duros en usted. Si desea ponerse al día... Shen le ha dejado el archivo en su terminal. Uh, Shen. En caso contrario, le aconsejo que vaya a ver al doctor Taigan. Hay cosas que debería saber. Él se las explicará mejor que yo. Es un placer tenerle de vuelta, comandante. Me han secuestrado. Se supone que la historia es que perdimos el primer juego y me han secuestrado. O sea, él sigue vivo. Pensaba que estaría más viejuno, pero... Ahora, ahora le veré. Eh... Si me han... Me han metido un chip en la cabeza. Se supone que han puesto en el vídeo anterior. Ha... Ha estado pasando una cosa de... Origen? ¿Han puesto una cosa en plan origen? Estoy... Su... El primer juego es soñado? ¿Es supuesto? ¿Es Matrix? Me... Ya veremos, supongo. Tal vez. O a lo mejor no se molesta en explicarlo, pero... Inception. Básicamente. Así que guay. Vale. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo más en pequeñico. Y vamos a ver... ¿Qué pasa? Tú no eres, Shen. Impresionante, ¿verdad? Capaz de generar un inmenso poder. Pero inofensivo para la vida humana. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena. Comandante. Doctor Richard Tygan, científico jefe. Soy el responsable de todas las investigaciones. Así como del procedimiento al que se le sometió recientemente. Sea bienvenido a mi laboratorio. No sé qué le habrá contado el jefe central, pero... Hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena. Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital. Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent, ya conocería la naturaleza precisa de su función. Sin embargo, con el tiempo suficiente y por supuesto con su aprobación, comandante, le aseguro que la descubriré. Lo que saca a colación otro punto. Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación, soy un solo hombre. Si me proporcionara personal y recursos adicionales, podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación. Hasta pronto, comandante. Cuando diga comandante, comenzaré a investigar el chip de Advent para tratar de esclarecer su función. O sea... Tú eres... Tú eres Valen. Tú eres Valen. Incluso estás jugando también con la paz todo el rato, desgraciado. Tú eres las investigaciones. Ahora investigaré la llave esta que me han metido... Por si, yo qué sé, me quieren... Manejar remotamente... No sé. ¿Puedo salir de aquí? Gracias. No, no me interesa tu... No, no puedo... Vale, investigaré esto. Pero porque me lo has pedido bien. Valen. Taigan. Valen. Tras practicar con éxito la traumática intervención quirúrgica necesaria para estar en el chip implantado en Advent... Por Advent... Tenemos la oportunidad de estudiar el funcionamiento interno del dispositivo y adquirir así una mejor conversión de sus motivaciones. Que sí, es una llave del coche. Antes que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Bien por ti. Esta investigación tendrá Taigan ocupado un tiempo. Mientras tanto, tal vez desee dirigirse al arsenal. Comandante, al arsenal. ¿Esta es mi habitación? Me habían puesto... No me dejan... Oye, tenía que haber unos informes... Comandante Jane Kelly jugó un papel decisivo en su operación de rescate. Posee la experiencia necesaria para recibir un ascenso. Deberíamos concedérselo ahora. Sí, jefe central. Lo que tú digas, jefe central. Ahora se cree importante porque lleva 20 años sin mí. ¿Cómo no secuestraron a jefe central? Va, da igual. Ascender soldado. ¿Qué quieres ser? Vale, no me han dejado elegir. Bueno. Comando. Tía con espada. Pero entonces tú no eras de la historia. Pensaba que eras de la historia, pero parece un soldado normal. No habilidad corte. Tiene espaditas y puede hacer cosas con cortes. Y aún no puedo cambiar. No me están dejando hacer nada. Comandante, al puente. Oh, cámbiátame la voz del robot que me dice que haga cosas. Al puente, mando.